Los deltas que todavía perviven a orillas del mar Mediterráneo, considerados uno de los ecosistemas más frágiles, lanzan una llamada de socorro, un SOS ante las consecuencias que ya padecen por el imparable proceso del cambio climático. Un problema principal es la elevación del nivel del mar debido al efecto del cambio climático. Entonces es un proceso que se está viendo, va subiendo progresivamente, lentamente, pero va subiendo y luego además cuando hay temporales, los temporales parece que van teniendo cada vez más incidencia. El presente año hidrológico es desde los últimos 33 años, que tenemos registros en continuo del sistema automático de información hidrológica, pues es el peor año de la serie en cuanto a precipitación se refiere. Eso hace que la situación de sequía en la demarcación gráfica del Júcar sea generalizada. Los deltas son ecosistemas vivos y muy frágiles, pero aparte son los caminos, por ejemplo, también de todas las aves europeas en su periplo mundial. Entonces son, por seguir un poco como es el delta del Ebro, que es como una punta de lanza, son como la punta de lanza de nuestra defensa contra el cambio climático. Cualquier cosa que le ocurra a un delta le va a ocurrir después al resto de nuestro mar. Estas son algunas de las conclusiones que se han puesto de manifiesto en la jornada sobre los deltas en el Mediterráneo, organizada en Alicante por Casa Mediterráneo, con especialistas de Egipto, Túnez, Turquía, Italia y España, donde se han destacado que los deltas de los ríos son la punta de la flecha más débil circunscritas a los ecosistemas litorales frente al cambio climático. ¡Gracias!